y por ejemplo Júpiter es al revés, ese signo se encuentra por ejemplo Júpiter en cáncer, la luna ya trascendió, casi es nueva para mañana y finales del domingo, entonces lo que significa que la luna se acerca a escorpión y entonces para los sagitarios tienen deseos, necesidades, atracciones, gustos, simpatías, maternidad, a vocación de unirse a alguien y si está separado es una persona, el signo cáncer no es afín, uno es fuego y el otro es agua, mutuamente se excluyen, pero si tiene la gran afinidad de tener una necesidad del subconsciente de Júpiter que se encuentra en cáncer y de hecho cada 12 años trasciende en ese signo, es decir el planeta tiene que transitar y está transitando tu casa, tu hogar, bienes, raíces, tienes que mudarte, cambiar, mejorar algo y pues todo tipo de idios, es necesario también pensar que la necesidad de trascender es algo importante para el beneficio de las demás personas y en las demás personas está tu deseo espiritual, así que entonces trabájelo muy bien.